Capítulo 24, versículos 13 y 14, amén. El Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículos 13 y 14. Saludamos a todas las vidas que han llegado esta mañana. Le damos la bienvenida a la casa del Señor, amén. Mateo, capítulo 24, versículos 13. Y leemos la palabra de Dios con la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Mateo, capítulo 24, versículos 13. Gloria al nombre de Jesús. Si usted la encontró, puede decir amén. Dice la palabra de Dios esta mañana. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin, amén. Vamos a orar, amado Dios, gracias por este privilegio grande que nos das de llegar a tu casa. Gracias por habernos dado la fuerza, por habernos abierto el camino para llegar a este santuario. Que es el lugar santo donde tú habitas, Señor. Te entregamos nuestras cargas. Te entregamos nuestras luchas, nuestras necesidades. Nuestras aflicciones. Nuestra enfermedad. Aquí en tu casa, Señor. Descansamos en ti, en tu promesa, en tu palabra, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad. Señor, gracias, Señor. Aquí estamos. Ahora levantamos nuestras manos. Y te alabamos, Señor. Te adoramos. Te adoramos. Levante su mano ahí. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Levanto mis manos. Aunque yo no tenga fuerzas. Pero cuando levanto mis manos, siento una unción que me hace cantar. Gloria al nombre de Jesús. Cierre sus ojos. Olvídese de sus problemas. Que Dios es más grande que nuestros problemas. Oh, Jesús. Dios es más grande que nuestros problemas. Dígalo. Dígalo ahí. Dios. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. O sea, levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mi calla se va Nuevas fuerzas En mi vida va a ser marivilloso Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Levanto mis manos Porque no tenga fuerza Levanta tus manos Pueblo de Dios Que Dios tiene grandes cosas contigo Porque Dios ha visto tu fidelidad Dios ha visto tu amor Dios ha visto tu entrega Dios ha visto tu fe Dios ha visto tu fidelidad Dios ha visto tu fidelidad Cuando levanto mis manos Dios ha visto tu fidelidad 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 Adórale 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 Siente el fuego Por la mollera de tu cabeza Por la mollera de tu cabeza Por la mollera de tu cabeza De la planta de los pies Recibe Poder, fuego de Dios Recibe Dios te levanta Dios te levanta para grandes cosas Grandes cosas verás con tus ojos Comienzo a sentir El fuego de Dios Adórale Levanta tu mano Mis clavos se van Adórale Nuevas fuerzas tú Dios te ama Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Y te adoro Y te adoro Y te adoro Y te adoro Te adoro Te adoro Te adoro Te alabo Alaba 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 A su nombre Cuando estamos sintiendo Ese fuego Y ese fuego va a ir En aumento Hasta que el día Sea perfecto Y que queremos Un pentecostés No se cuando quiere un pentecostés Queremos un avivamiento hermano Y vamos a empezar a orar Vamos a levantar un ejército de oración Que le parece 300 gedeones Vamos a levantar Y vamos Eso van a ser gedeones De vigilia Vigilia hermano Acá está contento El hermano De la vigilia Quería tirar la toalla Que el Señor lo reprenda Cuanto alaban el nombre De Jesucristo Y no vamos a hacer 300 Vamos a hacer 700 Aquí sería tremendo Número perfecto 700 gedeones Con esta iglesia Sobrado para 700 Y vamos a aclamar hermano Así que vaya listándose Porque vamos a hacer Una convocatoria Ya le voy a avisar Que día Se van a anotar Los 700 Ya no 300 hermano Porque 300 Acá lo llenamos 700 gedeones Oye Que será eso Dios mío Las hermanas del coro Los músicos Todos de cabeza Ahí en primera fila Cuanto alaban el nombre Esta Juancito Adelante Cuanto alaban el nombre Del Señor Alabe al que vive Para siempre Que tal si cantamos Un corito Este es el Cristo Que yo predico A ver ese coro Mejor frío No vienen al ayuno Creo Cuanto alaban el nombre Jesús Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Que sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la defensa Este es el Cristo Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la defensa Si tú supieras Si tú supieras Quien es el Señor Arrepentido Vendrías a Él Su santa sangre Era tu salvador Para salvar Al más vil Pecador Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la defensa Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso De predicar Él sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la defensa Si tú supieras Quien es el Señor Arrepentido Vendrías a Él Su santa sangre Era tu salvador Para salvar Al más vil Pecador Y tú supieras Quien es el Señor Arrepentido Vendrías a Él Su santa sangre Le dio el salvador Para salvar Al más vil Pecador Amén Bueno Vamos a hablar Esta mañana Rápidamente Del tema El que persevere Hasta el fin Ese Será salvo Amén Cuanto alaba En el nombre del Señor El que persevere Hasta el fin Amén Ese será Dígale Que está a su lado El que persevere Hasta el fin Ese será salvo Dígale El que persevere Hasta el fin Hasta el fin De la carrera No, no este Que te quedas A la mitad Que te quedas A tres cuartos O has recorrido 99.9 Te falta Una milésima Te quedas También Este tiene que ser Hasta el fin Hermano Cuanto alaba En el nombre del Señor Había un pensamiento Que un profesor En la escuela Siempre nos decía De que vale Haber nadado Tanto Decía el profesor Cuando estábamos En quinto año En secundaria Porque muchos Se aflojaban En quinto Hermano Si ya estaban Para terminar El año El profesor decía De que vale Haber nadado Tanto Decía Estudiado Tres años En inicial Seis años En primaria Cinco En secundaria Mira Asume Once Catorce años En la escuela Y que decía El profesor De que vale Haber nadado Tanto Que mueres Ahogado En la orilla Y a la verdad Que tenía razón Ese pensamiento Como decía También Otro profesor Me decía Aleluya En la puerta Del horno Se queme El pan Cuando el pan Ya va a salir Imagínate Que se queme Ahí Cuando ya va a salir El pan Malogró Todo Pues tenemos Que ser fieles Hasta el fin Ahí a su vicinita Del lado Diga No te moleste Pero hay que ser Fieles Dile Hasta el fin Dile Pero mírale A los ojos Hermana No mire De rojo Parece Pistaco Tu gloria Al señor Cuanto alaba En el nombre Del señor Mira de frente El que es sincero Mira de frente El que es meo Fariseo Mira de ojo Así de lado Cuanto alaba En el nombre Del señor Hermano Arango Alaba No dice Nada Arango Está como Seco ahí El man Alaba A la cristo Ahora vamos a predicar En quecho Y español Estamos predicando Ya Ahora sigue La campaña Hay que Más campaña Hermano Una campaña Cada tres meses Nos sirve así Cuanto alaba En el nombre Del señor Tenemos que predicar Amén Porque ya Cristo viene Ya no queda Tiempo Ya un hermanito Estaba pasando Una lucha grande Y se fue al ayuno Y cuando estaba En el ayuno La hermana Estaba como que Ya no tenía fuerza Para avanzar Quería renunciar Quería irse De la iglesia Del templo Pero de pronto Llorando Dice que En una visión Vi una ciudad De oro De oro De oro De oro Y una voz Le dijo Esa ciudad Te espera Y no solo Le espera A ella Te espera A ti También Dile a que se Te espera A ti Hermanita Te espera Te espera A tu Una ciudad Imagínense De calle De oro Mar de cristal Las puertas Son perlas Hermano Acá Tienes Tu puerta Que se está Cayendo Así Así como Tú Meo chueco También Gloria O mea chueca Pero bueno Que importa Que seamos Chueco Por afuera Meo cojo No siempre Hermano Que caminemos Como canguro Que interesa Eso Pero por adentro Tenemos que ser Derechos Cuanto alaban El nombre Del Señor Alabe Al que vive Para siempre Por adentro Que es el derecho Alabado El nombre Del Señor Jacob Era meo cojo Por si acaso Jacob Era meo cojo Pero ya después Enderezó Cuanto alaban El nombre Del Señor Jesucristo Dice la palabra Del Dios Viviente Segunda De Timoteo Capítulo 2 Vamos un ratito Al texto Bíblico Segunda De Timoteo Capítulo 2 Verso 1 Busque la palabra Del Señor Es la manera De afilar La espada Como se afila La espada Cuando usted La usa Usted la usa La mueve Y ya sabe Donde está Vamos Tenemos que aprender Donde están Los Los libros Vamos a empezar La academia Bíblica Ya hermano Los sábados Después del ayuno Va a ser Dios mediante Puede ser De 4 a 6 O de 5 a 7 Entonces va a ser Acá una poderosa Academia bíblica Vamos a Hacer el techo Ya por fe Hoy día Voy a tener reunión Con el ingeniero Vamos a poner Un techo De baldosa Y su luz Lea aquí Y vamos a poner Un ecran Incorporado Que sale de arriba Un ecran Grande Amén Para hacer las clases Cuanto alaban su nombre Cuanto dicen Amén hermano Y vamos a ir Mejorando ya Pintaremos el templo Un poquito Y tenemos que dejar Esto bien Bien ordenado Porque en diciembre Se gradúa La primera promoción Del pedagógico Que lleva como padrino Al reverendo Rodolfo González Cruz Me hubiese gustado Hacerlo invitarte Pero como ya no soy El pastor A veces paso por ahí Veo el edificio Veo los tres mil metros Que se compró Hermano El cepro Bueno Gracias a Dios Hice algo Algo por ese pueblo Y aquí quiero hacer La ceremonia de graduación Y atrás En el patio Del colegio Hacer ahí La recepción Así que ahí está La hermana Liliana Para que limpie Pinte todo Con todo su equipo Ahí Cuanto alaban Hay mantenimiento Cuanto alaban En nombre del Señor Y ahí vamos a hacer La graduación acá ¿Qué le parece? ¿Cuántos se gozan? Y tenemos que dejar Bien bonito el templo Porque vamos a inaugurar La primera promoción del pedagogo De inicial y primaria Se gradúa en un buen grupo Serán sesenta o cincuenta Creo más o menos La primera promoción Que sale Le vamos a dar un título A nombre de la nación Y ese título Le va a servir Para trabajar En cualquier colegio Del Perú Y del mundo Mire Y con ese título Pueden llegar a ser directores Pueden llegar a ser promotores Poner colegios Hacer ascensores Pedagógicos De ahí hacen su maestría Su doctorado Su PID Pueden llegar a ser rector De la universidad Hermano Profesores Decanos de la universidad Mire todo lo que se puede avanzar Pero sin descuidar a Dios Siendo humildes y sencillos ¿Qué le parece? Así que esa es la noticia Que estoy dando en primicia Aquí hermano Entonces ¿Cuánto me van a ayudar A hacer el techo? Vamos a poner Tenemos que arreglar un poco La calamina Hay que arreglarlo Porque hay zona que filtra Viene el ingeniero acá Para mirar todo eso La canaleta también Para que no haya agua Todo eso que Y tenemos que arreglar El templo hermano Amén Poco a poco Y ahí tenemos que hacer Todo lo que El altar también Bueno el altar no Sino algo de acá atrás Vamos a arreglar Para que se vea bonito Y para Para ese día de la graduación ¿Qué le parece? Lo vamos a pasar Dios mío Al mundo entero hermano Desde Cantogrande City Para el mundo entero ¿Cuánto alaba El nombre del Señor? Donde está el penal De Urigancho Castro Castro También ahí hay un centro Cultural y un templo Poderoso ¿Cuánto dicen amén? Bueno vamos a la palabra Segunda epístola De San Pablo A Timoteo capítulo 2 Verso 1 Tú pues hijo mío ¿Qué dice el Señor? Tú pues hija mía ¿Qué dice? Esfuérzate Nos tenemos que forzar Para terminar la carrera Nadie se puede quedar A medio camino Nadie se queda A medio camino Esto hay que perseverar Y tenemos que seguir Corriendo la carrera Pase lo que pase El apóstol Pablo Decía Va a haber muchas Tribulaciones Y tenemos que entender Que muchas Tribulaciones va a haber Para llegar a la meta Tribulaciones son luchas Son pruebas Son problemas Con el esposo Con la esposa Con los hijos Con el trabajo Enfermedad Todo eso viene Calumnia Mentira Difamación Va a venir Pero tenemos Que seguir corriendo Puesto los ojos ¿En quién? En el presidente De la república Nada En Juan Espíritu Nada Los ojos ¿En quién? En Jesús En Jesús Tenemos que mirar A Jesús Amén ¿Por quién Venimos aquí Esta mañana? Por Jesús Entonces Hijo mío Esfuérzate En la gracia La gracia Es el don El don y merecido La salvación Que Dios nos ha dado La gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído De mí Ante muchos testigos Encarga A hombres fieles Que sean idóneos Para enseñar También a otros Tu pues Sufre penalidades Sufre luchas Como buen Soldado De Jesucristo ¿Cuántos son Soldados Del Señor? Y soldadas ¿Cuántos son Soldadas? Las soldadas Velan El soldado Vela Ustedes sabían El ejército Los soldados Le ponen En vigilia En guardia Así que El soldado Siempre está Cuidando Está en guardia Está en vigilia La iglesia Tiene que vigilar Así que Todos están Están invitados A la vigilia Dile Te invito A la vigilia Invítale Hay algunos Que no Tienen miedo A la vigilia Hermano Hay hermanas Que yo no veo En la vigilia Tienen miedo Como que Se van a morir Más bien En la vigilia Usted reverdece ¿Cuántos quieren Reverdecer? Al coro No lo veo Hermano Bueno A un grupo Alemán Así Pero el resto Del coro No sé Donde están Vigilando O están Vigilando En En Módulo Seguro ¿Cuántos Alaban El nombre Del Señor? Alabe Al que vive Para siempre Tú pues Sufres penalidades Como buen soldado De Jesucristo Ninguno Que milita Se enreda En los negocios De la vida Hace negocios Ilícitos Ninguno Que milita En este camino Se enreda En negocios Ilícitos El trabajo Bueno En su término Económico Aunque Eso no Dignifica Lo que Nos hace Digno A nosotros Que Dios Está en nuestra Vida Pero En el término De la De la Economía Política Dice Que el trabajo Dignifica al hombre Pero habla Del trabajo Lícito Entonces Nosotros Teremos que Trabajar En lo lícito No en lo Ilícito Usted no puede Comprar Cosas robadas Pastor El motor Mi motor Se ha fundido Allá En ¿Cómo se llama? En la parada ¿Cómo se llama? Esa zona Donde venden Robado San Jacinto Acá el hermano Sabe bien Cuidado No vas a ir A comprar San Jacinto Si tú sabes Que eso es robado Señor Reprenda al diablo No compramos Nada de ahí Ahí no compra Un cristiano Porque sabe Que eso es robado Eso es lágrima Y engaño De la gente Ahí no compramos Nada Pastor Ahí está barato Dice Un hermano Amigo Pastor El motor Se ha quemado En San Jacinto Voy a comprar Hay uno Que está rematando Eso es robado No compramos Nosotros En San Jacinto Nada Dile que está A su lado No se duerma No te duermas No se duerme Hermano ¿Qué pasa? Entonces El negocio Tiene que ser Con verdad Usted trabaja En una fábrica Y le ponen ahí Maden in Corea del Sur Te voy a poner Cuando es Maden in Huaycán Porque en Huaycán O si no Maden in Canto Grande Porque en Canto Grande Lo hacen Y lo llevan A Plaza Vea Lo llevan A Oesle Vamos a Oesle Ha salido ahí Un La moda Un Un zapato Rojo Infierno Señor Reprenda al diablo Vamos a Oesle No Miren Lo hacen en Huaycán El pastor Raúl Calda Mi amado pastor Eso lo hacen en Huaycán Y se lo llevan allá A Zagabela Ahí lo venden Ahí lo fabrican Pero Nosotros compramos Todo lo que es verdad Cuando vendemos También no vendemos Como dice El pensamiento No vendes gato Por liebre O guaguau Por cabrito Acá en Lima Venden guaguau Porque lo hacen pasar Al guaguau Ese guaguau ¿Sabes no? Ese que dice guaguau Eso lo hacen pasar Por cabrito Pero no hermano No podemos nosotros Engañar Tenemos que ser Hombres De verdad Mujeres de verdad No podemos usar Ninguna mentira Nada Nada No podemos hacer Ningún documento Ilícito Ningún documento Ilícito Porque eso es Maldición Todo con la verdad Con la verdad Se gana ¿Cuánto alaban En nombre del Señor Jesucristo? Y nosotros No podemos hablar Mentira Tenemos que hablar Verdad A veces hay mamá Que toca en la puerta Y sale la niñita Dile Que no estoy Hermanita María Dice mi mamá Que te diga a ti Que no está Pero Ahí está Mi mamá es una mentirosa Se va a ir al infierno Por eso es una bruja ¿Cuánto alaban En nombre del Señor? Alaba al que vive Para siempre A su nombre Entonces dice Ninguno que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar A aquel que tomó Por soldado Y también el que lucha Como atleta No es coronado Si no lucha Legítimamente El labrador Para participar De los frutos Debe trabajar Primero Considera lo que digo Y el Señor Te dé entendimiento En todo Amén Segunda De Timoteo Hemos leído Ahora Timoteo capítulo 4 Ahí nomás Verso 1 al 3 Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación Y en su reino ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que predique la palabra Esa es la encomienda Esa es la encomienda De Dios A la iglesia La predicación Y la enseñanza Que predique la palabra Que hiciste a tiempo Fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrán tiempos Dice cuando No sufrirán La sana doctrina Sino que teniendo Comenzón de oírse Amontonarán maestros Conforme a sus Cuncupiscencias Llegará el tiempo En que no será fácil Predicar la palabra Habrá tiempo Yo leí un informe En Rusia Han prohibido Las reuniones cristianas Han sacado Una ley en Rusia Diciendo que Han prohibido El gobierno ruso Porque dice que Al reunirse Están preparándose Para hacer Un atentado Ahora está prohibido Las reuniones cristianas Y así irán Prohibiendo en el mundo La ONU también Está trabajando Para quitar La relación De Naciones Unidas Para quitar Ciertos derechos Ciertos derechos Aleluya A la iglesia Porque ellos Quieren introducir La ideología De género Hoy los niños Niños que nacen En Australia En Europa Ya no le ponen Cuando el médico Le pone Ya no pone Sexo masculino Femenino Ahora ponen Su sexo Género neutro ¿Qué quiere decir eso? Que el niño Va a decidir Qué va a hacer Si hombre o mujer Cuando el crezca Ahí estamos llegando Ahorita Ahorita Se están Poniendo las partidas De nacimiento Con género neutro Mire Mire la sociedad Que llegó a la luna Que va a mandar Ahora A Marte Una Un cuete Están Están inscribiéndose Para Marte Hoy hay que estar Loco Para ir a Marte Hermano O de repente Alguien aquí Se ha notado No sé Hermano Poder En Jesucristo ¿Qué va a hacer En Marte Si no hay nada De vida Ahí Pastor Vamos a evangelizar Nada Vamos a evangelizar La cárcel Mejor hermano ¿Cuánto alaban El nombre del Señor? Aleluya Lucas Capítulo 9 Verso 62 Vamos al texto Bíblico Abra su Biblia Abra su Biblia No se quede ahí Te abre su Biblia Y Dios lo está Está filando ¿Qué cosa? Su Espada Algunos traen Su Biblia Electrónica No, no, no No hermano Biblia electrónica No queremos Acá traiga su Biblia Pastor Yo tengo mi celular Mi Mi Galaxy 8 No, no, no Trae tu Biblia Muy cibernéticos Se van al infierno También hermano Hay que usar La Biblia Santo Miren Se ha despertado Creo que El sonista Estaba medio Cabeceando adentro hermano Pues esos diáconos Vaya chequear Esos sonistas Que están haciendo ahí ¿Cuánto alaban El nombre del Señor? Alabe a Jesús A su nombre Lucas capítulo 9 Verso 62 Alabado el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? Y Jesús dijo Ninguno Que poniendo su mano en el arado Mira hacia atrás Exacto Para el reino de Dios Ninguno Que le ha entregado Su vida al Señor Es ahí Donde usted ha puesto Su mano en el arado Cuando usted se convirtió Y usted se ha convertido No al movimiento Misionero mundial De canto grande No Usted se ha Usted le ha entregado Su vida a quien A Jesús Y ahí Usted ha puesto Su mano En el arado Y que dice Jesús Que dice Jesús Que ninguno Aleluya Que poniendo su mano En el arado Mira hacia atrás Exacto Para el reino De Dios Acto Para entrar al reino Porque hay un reino Todos los reinos Terrenales Todos estos Se van a acabar Todos los imperios Se destruyeron ¿Cuál fue la causa? La inmoralidad Inmoralidad El pecado La mentira La envidia El engaño El deseo de poder Como hoy el Perú En este siglo XXI Está sufriendo La crisis más grande De su historia De inmoralidad Todo está lleno De inmoralidad ¿Qué falló? La educación ¿Qué falló? La educación Porque no educaron A estos hombres Con principios De Dios Lo educaron Solo con conocimiento Humano Terrenal Pero no le enseñaron La Biblia Por eso Por eso que tenemos Que volver Al modelo Bíblico ¿Cuánto hablaban En nombre del Señor? Porque dice la Biblia Instruye al niño En su camino En su camino Y cuando fuere viejo No se apartará De él Porque esa palabra No regresará Así hermanita Tú que le enseñaste A tus nietos El himno Sublime Gracia Que hermoso himno Eso deben cantar El coro En especial Acá llorando Se canta Llorando Hermano Que lindo Que lo del coro Canten Llorando Que el organista Llorando El baterista Llorando Ahí El que está grabando Derramando Lágrimas Está abriendo la boca Como cocodrilo Parece este hermano Poder en Jesús ¿Cuánto alaban En nombre del Señor? Perdónenme Pero hay que cortar Todo eso ¿Cuánto alaban En nombre de Jesucristo Hermano? Y los hermanos Ahí alabando Sintiendo el fuego Hablándole El predicador También hermano No cabecear O sea Ya no saben Cómo abrir Parece en el Aguarto Juancho Hermano ¿Cuánto alaban En nombre del Señor? Un aplauso A Jesús Alabado Alabado En su nombre Nosotros no podemos Mirar atrás Ni siquiera Por el rabito Del ojo Mira lo que le pasó A la mujer del ojo Porque ella estaba Mirando así Y de aquí Con el rabito Así Así como tú miras A veces Quieres mirar ahí Tus coloretes Tus pantalones Tus pinturas Del cabello Como te pintaba Parece arcoiris Parecía guacamayo Nosotros ya Chimpunes Nada Todo está colgado Ya No tenemos Que mirar Atrás Atrás Está la muerte Adelante Está la vida ¿Cuánto alaban En nombre del Señor? Adelante Está la vida Está escuchando Arriba Están durmiendo Creo A ver Levanten la mano De los que están Durmiendo Un montón A ver Levanten arriba La mano Que están Atentos Ya Recién Han agarrado Cuánto alaban En nombre del Señor Cuánto alaban En nombre del Señor A su nombre Cristo vive La palabra De Dios No regará Tras vacías Yo hablaba De Juan El que El autor De la letra Sublime Gracia Dice la historia Que cuando Él era niño Su madre Era evangélica La palabra Del Señor No regresará Tras vacías Si usted Le enseñó A sus hijos Y esta madre Y esta madre Le enseñó A amar A Dios Pero cuando Murió A temprana Edad Su padre Era un capitán De carga De barcos Negreros Él Él traía Él traía A los negros Lo agarraba Con cadena Lo amarraba Y lo llevaba Para Inglaterra Para Norteamérica Y ahí lo vendían A los negros Como esclavo Hermano Mira así fue La historia Dura Y cuando Él muere Su madre Él se pone Con el padre A trabajar Y el padre Era borracho Era adultero Era Lisuriento Hermano El niño Creció Como el padre De tal palo Tal astilla El padre Muere Y él se volvió Como el padre Un cargar En su barco Traía Negros Esclavos El hombre Era malo Juanos Nadie Quería acercarse Era malo Perverso Malvado Pero un día Viniendo Cruzando El Atlántico Dice que la tempestad Hermano Se elevó Y el barco Se hundía Se hundía El barco Ya no había esperanza Morían todos Y ahí Juan Noff Alzó sus ojos Y se acordó De la palabra Que su madre Le enseñaba Cuando era niño Es que la palabra No regresará Regresará Atrás Vacía Hará la obra Por más Endurecido Que está En nuestros hijos Por más Que han caído A lo más Profundo Del pecado Un día Un día Alzarán Sus ojos A los montes De donde Vendrá el socorro Viene de Jehová Que hizo Que hizo los cielos Se hundía Se hundía Se hundía El barco Y ahí lloró Y Dios Lo salvó Cuando llegó Cuando llegó A encalar Ya en tierra En el barco Hizo un plan Que nunca jamás Iba A ser un cargador De negros De negros Y le prometió A Dios Que iba a volver A la iglesia Y volvó A la iglesia Juan No Se bautizó Se consagró Luego comenzó A cantar Y ahí Luego el Espíritu Santo Le inspira A escribir Ese himno Sublime De gracia Y él Llorando Lo cantaba Porque él decía La gracia Me alcanzó La gracia Y llegó a ser Un ministro Del evangelio Un predicador Del evangelio Y uno De los más grandes Signólogos De la historia De donde lo levantó De la basura De la podredumbre Porque eso dice Dios Que levantará Del polvo Del muladar Al menesteroso La alabanza Está medio Muerta ¿Qué pasa? No seas cristiano Maraca Pero hay cristiano Maraca ¿Qué hay que darle? Vuelta El colo De estar ¡Ay! Debe estar ahí Nada No reprenda Al diablo Falta Ayuno Oración Hermano El cristiano Debe estar Alabando Debe estar Glorificando ¿Qué pasa? Si el gallo No canta Algo tiene En la garganta Si la gallina No cacarea Algo tiene En la garganta Y todo Lo que respira Y todo Lo que respira Alabe a Jehová Gloria a Dios Alabe al Señor Mateo 24 14 Bueno es lo que hemos leído ¿No? Ahora vamos a leer Lucas 17 26 Lucas 17 26 Ya vamos a terminar Lucas 17 26 Amén Como fue En los días De Noé Como fue En los días De Noé Dice la palabra Así Así también Así también será En los días Del hijo Del hombre Dice que En los días De Noé La maldad Se multiplicó La maldad La violencia Había en la tierra La gente Se había Se había Alejado Del verdadero Dios La gente Comía Dice ¿No? Como en los días De Noé La gente Comía Hoy la gente Come hermano Por todo lado Hay centro de comida Y la gente Vive para comer Todo es comida A veces Ah hoy día Mi desayuno Esto Mi almuerzo Mi cena Mañana Hacen su lista Para todo el mes Hermano Bueno el lunes Pollo a la plancha Martes Pollo al cilindro Miércoles ¿No? Jabalí A la plancha No se quemar Lomo saltado De culebra Lagarto Rebozado Hay gente Que come lagarto No estamos acá Bromeando Hay gente Que come lagarto Come sajino Un día estuve yo En Tigo María Ahí en la carta Sajino A la plancha ¿Cómo será ese sajino Hermano? Culebra Ahí dice Lomo saltado De culebra No, no Eso no hermanito Por si acaso Está bien Está bien el sajino Pero culebra Ya no Pero hermano ¿Cómo va culebra? Culebra Cómete tú Ya si tú quieres comer Gloria al Señor ¿Cuánto alaban El nombre del Señor? Poder en la sangre Jesús Mistura Mistura Toda la gente Está en mistura Una comelona Hermano Comen Comen La gente La gente vive Para comer Se come Para vivir Claro que también Hay que ordenar La comida Y hemos dicho Que se toma desayuno ¿Cómo qué? Como príncipe Se almuerza Se almuerza como rey Y se cena como Como mendigo Pero tú Tomas desayuno Como mendigo Almuerzas como pobre Y cenas como rico Por eso que no puede dormir Te da pesadilla Te da pesadilla Siente que estás En la tercera guerra mundial Hermano Pesadilla te da No puede dormir Se tiene que parar Subir al techo No se mata Le falta aire Comió mucho Ahora hay un plan Dice Vamos a comer Mostrito Y quisiera Mostrito Decía yo ¿Han escuchado o no? El mostrito El chaufa El broster Salchipapa Acá los hermanos Comemos La noche Hermano Dios mío Eso hace daño De ahí viene La enfermedad ¿Cuánto dicen Amén? Bueno Ese es otro tema Ya Vamos Al tema Método Inductivo Gloria al Señor Estamos Famosos Método Inductivo Lucas 17 27 Comían Bebían Se casaban Se daban En casamiento Hasta el día En que entró Noé En el arca Y vino el diluvio Y los destruyó A todos Noé Predicó El diluvio Y la gente No creyó Al mensaje Se burló De Noé Porque Noé Hablaba De un diluvio Que iba a destruir Todo el mundo Y Noé Fue el pregonero De justicia Preparó el arca Preparó el corazón De sus hijos Y también Preparó Sus tres hijos Sus nueras Su esposa Ocho personas Se salvaron Como en los días De Noé Habrá violencia Habrá maldad Estamos En los días De Noé Pero no solo Como en los días De Noé Dice la palabra En el verso 28 Así mismo Sucedió En los días De Lob Que había En los días De Lob La gente También Comía Comía Hoy El arte culinario Hasta en las universidades Hay hermano Yo no digo Que esté mala Pero todo el mundo Estudia Para comida Hay maestría En comida Hermano O sea Eso del boom De la comida Porque la gente Hermano Claro también Quién va a vivir Sin comer Tenemos que comer De acá ya Comeremos En el restaurantito Algo Cuanto alaba El nombre del Señor Dice Y así mismo Sucedió En los días De Lob Comían Bebían Cantidad De borracho Cantinas Hermano Salsódromos Si o no Bebían Bebedores Borrachos Adúlteros Pecadores Hermano Brujos Hechiceros Todos esos hermanos No van a entrar Riendo en los cielos Si tú Si tú tienes Herradura Un día entré A la casa Y cuando te va a salir Una herradura Colgado ahí Hermano Hermanito ¿Qué es eso? Tú tienes Tu caballo Acá ¿Qué cosa? No Ese es para La buena suerte Me dice Tiene la herradura La cola de conejo No sé Qué más tiene El búho De la buena suerte ¿Qué es el búho De la buena suerte? No hermano Otras hermanitas Tienen su piedrita Había una ancianita Que yo le ayudaba A comprar en el mercado Sus víveres Y cuando estábamos Yendo al mercado Uy Espera Tijito Me he olvidado algo Yo pensaba Que se había olvidado Su cartera Su monedero No Me olvidé Trajo en una bolsita Una piedrita Este es mi seguro Me dijo No puedo salir Sin este seguro Porque si no Es peligroso Me dijo Esa abuelita Era media bruja Hermano Media hechicera Pasaba con huevo Con cuy negro Hermano Mire así hay gente Hermano cristiana Con prácticas De brujería Que se compra Su huachito Se compra Su Lotería De Limi Callao Tiene ahí en su Biblia Lo tiene todavía Es un día Abriendo su Biblia Un hermano Estaba tremendo Limi Callao Tenía su tinga Ahí hermano La bendición Se recibe En su casa ¿Cuánto dicen Amén? ¿Cuánto dicen Amén? Alabe a Jesús Alabe al Señor Así como sucedió En los días de Lot Comían Bebían Compraban Vendían Plantaban Edificaban ¿Qué más había En los días de Lot? La Sodomía Era una sociedad Sodomita ¿Y sabe qué significa Sodomita? Sodomita Significa Homosexualismo Y lesbianismo Aquí se practicaba El homosexualismo El lesbianismo La promiscuidad sexual El adulterio La fornicación Aquí se practicaba El incesto La relación Sexual Entre padres Con hijos Entre hermanos Era una sociedad Sodomita No hoy El mundo No es una sociedad Sodomita Los homosensuales Ahora Tienen los derechos Se pueden casar Se van a casar Argentina Otros se van a España En Estados Unidos En Chile También Gracias a Dios El código civil Peruano Dice que el matrimonio En el Perú Es de un hombre Y una mujer Gracias a Dios Lo dice El código civil Pastor Usted parece Abogado Bueno También leo Yo soy abogado Por el espíritu Amén Por eso La constitución Que es la ley Máxima De esta nación Es la ley Máxima No nos pueden Imponer eso Tendría que cambiar La constitución Y nosotros No lo vamos A permitir Saldremos A las calles Cuanto van a salir Conmigo Saldremos A la calle Hermano La constitución Tiene que cambiarla Y no lo van a poder Cambiar Porque hay un pueblo Que está orando Cuanto alaban El nombre del Señor Alabe al que vive Para siempre A su nombre Como en los días De Lobo Había Sodomitas Como hoy En Europa Hermano Ahora en Europa Ya han aprobado En el incesto Las relaciones Sexuales Entre familia También han aprobado El cambio De sexo Se cambian De sexo Los niños Hay niños Que han cambiado De sexo De niño Ese cantante Ricky Martin Hermano Que se casó Con un hombre Su esposo Es un hombre Él hace de mujer Ha adoptado Dos niños Y salió ahí Por las redes sociales Ha salido Él ahí En una cama Echado Con su Con su Su marido Y dice ella Estos mis hijos Yo quisiera Yo quisiera Que sean Gay Como yo Mire esos niños Viendo A dos hombres Besándose Mire a donde Hemos llegado A esta Donde Puede entrar Eso aquí La maldad La degeneración Esto no hay Quien lo pare Hermano Esto va Una degradación Total Mire como está El Perú Sus gobernantes El poder judicial Como está Todo es un Un caos Todo Todo hermano Estamos viviendo La crisis Más grande De la historia El Perú Porque nos enseñó Los principios De Dios ¿Cuánto dicen Amén? Amén Hay que estar preparado Porque viene El arrebatamiento Hermano Viene el arrebatamiento Primera de Tesalonicense 417 Ya estamos terminando Alabe a Cristo Seguimos en la noche En la noche hay culto Algunos Solo vienen el domingo Nomás Sufren de domingitis Aguditis Amén Y flojitis Primera de Tesalonicense 417 Luego Nosotros Primera de Tesalonicense 417 416 Porque el Señor Mismo Con voz de Mando Con voz de Arcángel Con trompeta De Dios Descenderá Del cielo Y los muertos En Cristo Resucitarán Primero Los muertos En Cristo Primera de Tesalonicense 416 Se acuerdan A nuestros hermanos Que lo hemos llevado Lo hemos enterrado A varios Si o no Acá en el cementerio Sauce Conoce el cementerio Sauce Ahí hemos enterrado A varios Pero cuando suene La trompeta Y el Señor Con voz de Mando Y Arcángel Suena la trompeta Esas tumbas Se van a abrir Y si el cuerpo Del hermano Se desintegró Porque vuelve al polvo Ahí está su hueso Nomás O su calavera Cuando Dios De la palabra Eso se va a juntar Su cuerpo Se va a armar Como un rompecabezas Es que es el poder De la palabra Y luego serán Arrebatados Y en el aire El Señor Lo va a transformar Este cuerpo mortal En un cuerpo inmortal Como de los ángeles Porque imagina Que nos vayamos Con este cuerpo Imagina Si yo me vaya Con este cuerpo Voy a tener que usar Lente arriba Hay que buscar Loculista Arreba no va a haber Loculista Hermana Imagina que me vaya Con carie Me va a doler La muela Arreba no va a doler Muela Nada Como una hermana Pergo a pastor Se me ha caído Mi diente Arreba Como va a hacer Nada Ahí vamos a servir A Dios Hermano Cuanto alaban El nombre Jesús Arreba Vamos a servir A Dios Este cuerpo Se queda Y se transforma En un cuerpo Como de los ángeles Allá no hay dolor No hay sufrimiento Allá no vamos a tener Que estar pagando La luz El agua Porque allá El Señor Será la luz Allá no va a haber Ladrones Allá no va a haber Lurigancho Por si acaso Allá la puerta Usted lo va a dejar Abierto Y nadie va a robar Porque ninguna cosa Inmunda Llegará al cielo Y mire lo que dice En el 17 Luego nosotros Los que vivimos Los que hayamos Quedado Seremos Arrebatados Juntamente Con ellos En las nubes En las nubes Para recibir al Señor En el aire Y ahí estaremos Siempre Con el Señor Seremos Pastor Y como va a levantar Nos subimos a un Cuete Nada que cuete Hermano Suena trompeta Nosotros Subimos Y en el aire Nos transforma Dios Nos viste como ángeles Todo se queda Se queda Tu aro Tu billetera Tu canguro Tu que has sido Puño No has gastado En la obra Ahora necesitamos Que colabore Vamos a colaborar Para hacer el techo Para arreglar El templo Para mejorar Un poquito El templo Que le parece Vamos a trabajar Vamos a llevar Nuestra Nuestra apoyada Cada uno Que se lleve Una apoyada Que problema hay Vamos a apoyar Para la Porque tenemos Que seguir Trabajando Vamos a seguir Predicando Vamos a seguir Avanzando Y el pueblo Va a meter el hombro Oye a uno Como que no le gusta Hermano Entonces te quedarás Aquí Puta cañete Cuanto pueden Alabar el nombre El Señor Pero hay que Trabajar para Dios Bienaventurado Es dar Que recibir Hay que meternos Con todo ya El diablo Nos ha robado Mucho tiempo Mucho tiempo Hemos vivido Engañado Pero vamos A soltarnos Vamos a avanzar Iglesia de Dios Cuanto alaban El nombre Jesucristo Alabado el nombre El Señor El Señor Seremos arrebatados Volvemos Aleluya A Lucas 17 Ahí terminamos Ya Ahí terminamos Ya Cuanto alaban Su nombre Lucas 17 Ahí vamos a terminar Y seguimos Y seguimos En la noche Lucas 17 32 Acordaos De que De la mujer Del ojo Están escuchando Las hermanas Se acuerdan De la mujer Del ojo Que estaba Mirando Con el rabito Del ojo Para atrás No miren Ni con el rabito No sea chismosa Ya Las chismosas No entran Al cielo Ni los chismosos Tampoco Hombre chismoso Peor que puede haber Hermano Cuanto alaban El nombre Jesús No podemos Mirar atrás Nada Hay algunos Que tienen su ropero Cuando estaba En el mundo Cuando estaban En Babilonia En Egipto Y tienen su ropero Acá para cristiano Entonces cuando vienen Al templo Se ponen de cristiano Y cuando están En la calle Están de otro ropero ¿Qué es eso entonces? Y ahí mira De vez en cuando Una miradita Ah aquí está Mi Mi zapato Rojo infierno Mi vestido Color víbora No reprimina El diablo Hermano Síganos Aquí está Mi pantalón Chavito Y mi bermuda No hermano Un día fui a visitar Una hermana Tocó la puerta Y era el esposo Claro el esposo Estaba así todavía No Hermano estaba Parecía Tarzán Hermano Cuando el hombre Abrió la puerta Gritó Si el bastón Se fue Desnudo Ese era Tarzán En su casa Hermano Algunos en su casa Son Tarzanes ¿Cómo va a ser así? Pero hermano Se reprende Hermano En todos lados No hay que guardar La doctrina En la casa Igual a las niñas Cuando hace frío Póngale su media larga Que no le ponga pantalón La mujer a veces Que de niña Le pone su pantaloncito Y después cuando es grande Ya no va a querer soltarlo Póngale sus medias La doctrina Esa no podemos Dejar de lado En segunda De Tesalonicense Nomás como referencia No lo busque Dice 2.15 Perseverar en la doctrina Dice Segunda De Tesalonicense 2.15 La iglesia Tiene que perseverar En la doctrina Por eso Matricúlese A la doctrina Acá hay doctrina Para bautismo Miércoles Y sábado Anótese Porque el bautismo Va a ser todavía El otro año Todavía hay tiempo Para que se bautice ¿Cuántos dicen amén? Matricúlese A la doctrina La doctrina está abierta Venga temprano Pero no va a llegar La doctrina 10 de la noche No 8.15 Debe cerrarse La anotación Hermano Y también Chequeen Lo que es El ayuno Hay un registro De ayuno Y también De la vigilia Si acabo En su casa Pero tiene que haber Un control Porque si no Si no ayuna Ese hermano En doctrina Nunca va a ayunar Si no aprende También A ser un hombre Agradecido a Dios Si no paga Su diemo No paga Su ofrenda Si no trae Su ofrenda ¿Cómo Cómo va a bautizarse Así Y tiene que involucrarse Ya en la obra De Dios Hermano ¿Cuánto dice Amén? Y dice la palabra Lucas 17 Verso 32 Acordado de la mujer De lo Verso 33 Todo el que procure Salvar su vida La perderá Y todo el que pierda La salvará Verso 34 Os digo que En aquella noche Estarán Dos en donde En una cama Son que Esposos Porque si son amantes Al infierno hermano Van a arder ahí En el lago Que arde con fuego Y azufre Por eso Los que entran A la doctrina Tienen que casarse Ya va a haber Matrimonio masivo Aunque sea inmasivo Casas ¿Cuánto habla? Pero tienen que estar Debidamente Matrimoniados No pueden estar Viviendo en concubinato Porque es una relación Ilícita Delante de Dios Entonces dice la palabra En el 34 Dice Os digo Que en aquella noche Estarán dos en una cama El uno será Tomado Arrebatamiento Y el otro Se la dejado O sea Será Arrebatado Este es la segunda El segundo verso Que habla de que Del arrebatamiento Eso es doctrina Dios levantará La iglesia Puede ser esta noche Puede ser hoy Mientras vamos caminando Pero Dios Levanta la iglesia Ya Seremos Seremos Arrebatados Y uno será Uno será tomado Y el otro dejado O sea ¿Quién será llevado? El que tiene Su lámpara Con el aceite Otros tienen Su lámpara No tienen aceite Otros se han quedado Con la lámpara Y no hay nada Otros ¿Dónde está tu lámpara? No sé No se acuerdan Ni donde ha dejado Su lámpara Ahora están buscando La lámpara De Aladino No Tiene que estar La lámpara Con el aceite Con la presencia De Dios ¿Cuánto alaban Su nombre? Verso 35 Dos mujeres Estarán haciendo La actividad Ya no hay amen Ya no quieren Hacer actividad No Ya no Manan Manan No Dos mujeres Estarán moliendo Juntas Estarán haciendo Los tamalitos Moliendo ¿No? El maicito Y una tarada Contenta Me voy con la otra Amargada Mandan a hacer esto Que sea increíble El pastor Que me mandan a hacer Tamales Yo ni en mi casa Muelo así Todavía hay gente Que habla así Hermano Están calladitas Pero están renegando Ahí Alabado su nombre Estarán limpiando El templo Claro que acá Hay un hermano Que limpia Pero Allá en la iglesia Donde yo siempre Había un rol De hermanos Que limpiaban Por grupo Limpiaban El templo Se ganaba Su bendición La cocina También varones Mujeres Ellos limpiaban Los baños Todo Dije ¿Cuánto dice Gabriel? Limpia Entonces dice Que dos mujeres Estarán juntas En una Una será tomada Y la otra Dejada ¿A quién? La que está Con su lámpara Llena de aceite La que está velando Verso 36 Dos estará en el campo El uno será tomado Y el otro dejado Y respondiendo Le dijeron ¿Dónde el Señor? Él le dijo Donde estuviera El cuerpo Ahí se juntarán Las águilas Cuando usted ve Cuando las águilas Ve un cuerpo Muerto Ahí las águilas Se juntan Entonces ¿Qué significa esto? ¿Qué significa Esta interpretación Cuando dice Dice Donde estuviera El cuerpo Ahí se juntarán Las águilas ¿Sabe a qué se refiere? Cuando estas señales Se están cumpliendo Es que ya viene Cristo Cuando estas señales Y las señales Ya se han cumplido Miren El Señor viene pronto El anticristo Aparecerá Cuando diga En el mundo paz Hoy el presidente De Estados Unidos Se juntó Con el de Corea Del sur ¿No? De Corea del norte Y ahora ha declarado Que fue Una paz mundial O sea Están hablando De paz Pero la Biblia dice Cuando digan Paz Bonanza Ahí Pero todo eso Es una pantalla Porque cada país Se ha armado Con bombas Hermano Quieren Están listos Todo es una Diplomacia Todo es un saludo A la bandera Como se dice Pero tan armado Hasta los dientes Para reventar El mundo En guerra Hermano Eso es así Todo es una Falsa apariencia De la gente El cristiano No debe usar Una falsa apariencia No debe usar Una careta De apariencia De santidad De piedad Tenemos que ser Santo en toda La manera de vivir Santo en la casa Santo en el trabajo Santo en el hogar Santo en la familia Ya no podemos vivir Con una falsa apariencia Cristiano aquí Mundano afuera Mintiendo allá En el trabajo Engañando a la gente Así no vive Un cristiano Si usted trabaja En algún lugar Usted tiene que Ese testimonio Allá a la gente Que venga Usted tiene que Trabajar bien Hacerle bien El trabajo Porque de esa manera La gente irá Yo quiero ir Donde va ese hermano Y también Tiene que cobrar Lo justo Usted no va Sacarle el ojo Cuando cobre Porque eso Se desagrada Dios Los tiempos Son difíciles El que ha puesto Su mano En el arado No tiene que Mirar atrás Póngase de pie En esta mañana Dígale gracias Señor Por lo que Tú has hecho Por lo que Tú harás Señor En nosotros El Señor El Señor Está aquí En medio De su pueblo Hermano Quiere una iglesia Que viva En fidelidad En fidelidad Dios está buscando Tu vida Tu corazón Dios quiere Llenar tu vida De una paz Grande Dios quiere Que tú realices Tus sueños Pero Dios quiere Que tú vengas A Él Que le dejes Entrar a tu corazón Esta mañana Y que le digas Señor Aquí está Mi vida Si te falta La paz Si no puedes Dormir Si tu hogar Está en conflicto O tienes Una necesidad Grande Económica Las puertas Se han cerrado Necesitas una puerta Grande Que se abra Primero Abre tu corazón Entrégale tu vida Al Señor Y todas Las puertas Todas 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 las puertas Todas las puertas Todas las puertas Se abrirán Y Dios comenzará A bendecir Acá hay un altar Ven da un paso No te quedes ahí Da un paso Mientras vamos Cantando esa alabanza Que dice Que dice Una mirada de fe Una mirada Al Señor Es la que puede Salvar Una mirada De fe Una mirada Señor Es la que puede Salvar al pecador Una mirada De fe Una mirada Señor Señor Es la que puede Salvar al pecador Y si tú vienes A Cristo Jesús Él te perdonará Cierra tus ojos Salvar al pecador Porque una mirada De fe Es la que puede Salvar al pecador 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 Gracias.